¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy estamos empezando sin nada en el rostro más que las preciosas cejas, no los quise asustar tanto, porque vamos a intentar un look que jamás he hecho. Entonces, quise sentirme un poquito más segura que si no me llega a gustar o si llega a haber algún error, puedo limpiarlo con una toallita húmeda, desmaquillarme y no pasa nada con la base. Y últimamente he visto este tipo de looks, como donde el cut crease es color piel, si acaso un poquito brillito, satinadito, pero color como nude y todo el color está por arriba, entonces se ve muy padre, para mí es como un tipo cut crease invisible, algo por el estilo. Entonces, ustedes saben que el cut crease y yo no somos amigas, porque yo tengo muy salto en mi huesito, entonces esta parte de aquí está muy hundida, no es como una parte muy plana en mi cara, entonces como que batallo. Pero, en el video de Niki Tutorials, en donde hace un full face con Fenty Beauty, explica que a lo mejor hay que ir un poquito más arriba y no tomar tanto en cuenta mi cuenca, porque mi cuenca está muy hundida. Por el momento voy a hacer un poquito de trampa y voy a usar colores muy suaves, porque para mí es más fácil empezar con colores suaves y luego después, cuando ya perfeccione la técnica, ya puedo hacer colores un poquito más oscuros. Primero voy a empezar con este corrector de Morphe, que es Fluidity, en el tono C1.25. Este va a ser mi primer o mi base, para empezar con todo el maquillaje. Voy a aplicar en el párpado móvil y de ahí voy a difuminar. De sombras voy a estar utilizando esta paletita de Morphe, que es 35 o 3. Como ya saben, no tengo los nombres, pero les voy a ir enseñando las tonalidades que voy a tomar. Voy a tomar el segundo color de la paletita, que es como medio camel, o sea es como, sí es cafecito, pero como camel. Voy a estar utilizando esta brochita de VH Cosmetics Lavanda, que es la número 6. Y voy a empezar a aplicar producto muy arriba de mi cuenca. Después voy a tomar de la primera ronda el último, es también un camel, pero un poquito más oscuro. Y con este voy a dar un poquito de intensidad por debajo de este color que ya aplicamos. Para esto voy a estar utilizando esta brochita de también VH Cosmetics Lavanda, que es la número 10. Es muy pequeña, es muy precisa. Para no irnos como muy arriba, no queremos cubrir todo. Y tampoco quisiera manchar toda la parte de abajo. Yo sé que lo vamos a limpiar con un corrector, pero pues entre más limpio, más claro puede estar nuestro look. Voy a regresar a la primera brochita y voy a difuminar ambos tonos. Creo que voy a aplicar solo esas dos sombras, porque como les digo quiero algo sencillo. Y ahora sí voy a limpiar el párpado móvil, oigan, recién por mí. Voy a tomar el mismo corrector de Morphe Fluidity. Con una brocha plana lo voy a aplicar. Niki dice que lo hagamos a golpecitos como para tener el área muy, ¿cómo se dice? Derechita, marcadita. Después de esto hay otra chava que se llama Jessica algo, no me acuerdo ahorita, les voy a poner aquí sus redes sociales, que hace looks tan bonitos. Y vi unos de ella en donde se hacía tipo así y después se ponía un delineador de color. O sea, como hacía doble cut crease. Quiero intentarlo, porque al parecer no voy tan mal. Voy a intentar hacer un delineador muy delgado, remarcando este cut crease. Con este delineador de Magic Mabel, es el número 92. Es un color como lavanda. Este es de Viet Cosmetics Studio Pro, la número 12. Creo que lo voy a tomar con esta para hacer como tomar el producto un poquito más cerca de mi mano hacia mi ojo y tener un poquito más de precisión. Se nota, ¿verdad? Qué tan nerviosa estuve. Ok. Muy bien. Vamos bien. Arriba de este delineado lavanda voy a tomar este de Magic Mabel que es de glitter y este es el número 47. Este me va a ayudar a darle un poquito de luz al delineado. Ok. Para terminar este ojo hasta donde vamos, voy a tomar el primer color de la paleta que es como un beigecito, color nude, muy suavecito. Y con este voy a sellar todo mi párpado móvil. Voy a quitar todas las arruguitas que se hayan marcado y ahora sí sellamos. Voy a hacer este ojo y mi rostro fuera de cámara. Regreso para si vamos a aplicar pestañas, delineado, la parte de abajo de mis ojos. Regreso para terminar el lujo. Ok. Así vamos hasta el momento. De la paletita Colourpop Golden State of Mind, voy a tomar este de aquí arribita que se llama Golden Egg y voy a dar un poquito de luz en mi lagrimal y en mi huesito de la ceja. Y ahora con mi dedito voy a tomar esta de en medio que se llama Girlfriend, que es como iridescente con morado y este de aquí como Champagne que se llama Unsupervised. Y lo voy a aplicar a golpecitos en el párpado móvil. Por la parte de abajo de los ojos voy a tomar la última sombrita de la primera ronda de la 3503, que fue con la que hice un poquito de intensidad. Solo esa la voy a aplicar en la parte inferior de mis pestañas y la voy a difuminar muy bien. En mi línea de agua voy a estar utilizando Bisú Tintaline número 20. Voy a enchinar y a maquillar mis pestañas. Con Bisú Plumín Delineador voy a delinear mis ojos. Y por último voy a aplicar pestañas postizas. Estas son dos Double Whispy de Bloom. Las pegué. Y así terminamos el look. Voy a aplicar solo un labial nude. Este es el look final. La verdad estoy incontenta con el resultado porque no pensé que me fuera a salir en lo más mínimo. Estaba muy escéptica. Creo que tengo que perfeccionar un poquito, hacer mi cut crease lo más parejito posible. Por eso creo que es una técnica que puedo perfeccionar. Ya se me fue quitando un poquito más el miedo. Ya vi más o menos en dónde colocar el corrector para que mis ojos, o sea, el huesito de mis ojos no me estropee ahí mi cut crease. Entonces, si tienes tus párpados caídos, algo así te puede dar bastante porque hace que se abra mucho tu ojo. Hay lugar para aplicar tu delineado donde normalmente no hay. Por una recreación, un vamos a intentar. Pero creo que está muy bien. Si te gustó este video no olvides darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.